Siempre soñé con andar hasta el horizonte, allí donde las montañas tocan el cielo. Siempre soñé con viajar a países remotos y dejar atrás mi vieja vida, y dejar atrás mi pasado y olvidar por fin mi nombre. Siempre soñé con correr por las verdes praderas que atraviesan los caminos. Siempre quise ver lo que había al otro lado, la cara oscura, el fin del mundo. Siempre quise vivir más vidas que solo la mía, vestir otras pieles, saber cómo miraban otros ojos que no los míos. Me preguntaba cómo era la noche, qué habría al final de la carretera, me intrigaba siempre qué habría más allá del tiempo que nos dan para ser nosotros, qué escondería la muerte, qué habría más allá del telón y de la mar infinita. Siempre soñé con embarcarme, con surcar los cielos, con ser el pirata más temido y el astronauta más intrépido. Me hermané con todos los chiflados que encontré a mi paso, me amoné cuanto pude, probé todos los venenos que me dieron a probar y aprendí lo que estuvo en mis manos. Leí en palabras de otro en mi vida. Desperté al anochecer después de una bruma de insomnio y desidia, pero siento que aún me queda un turno, el giro que dé sentido a este laberinto ilógico antes del maldito potro de tortura. Ahora simplemente escribo y no espero a nadie, ni a nadie que lo lea, y no espero que nadie me quiera, que nadie me busque, no quiero que nadie interrumpa mi monólogo. Ya se irá callando con el paso de los años y de los días. Siempre soñé con andar hasta el horizonte, allá donde el cielo toca las montañas. Gracias. 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 Gracias.